bueno aquí estamos en la ciudad de cascales entonces municipal de cascales aquí en el ecuador mirando lo que es esta parte que la cascadas acá también acá también cada letra tiene un significado de lo que la cascada lo que es como la cultura aquí en el ecuador ya que hemos venido acá a mirar esta esta parte aquí andando conociendo al ecuador estás conociendo todo lo que es la provincia del ecuador estamos andando por todo mirar el parque todo esto lo que podemos nosotros disfrutar de venir acá y viajar en moto aquí es unas letras muy bonitas y vamos para allá a ver lo que es la chorreras lo que es la cascada porque la cultura acá tengo mi compañera de viaje que está maria aquí quintero yo marie que vas que dice como es siente acá que va a aplicar acá estamos es una maravilla el estado aquí vamos a preguntar a ver para donde queda cascales y ya nos vamos a las cascadas de cascales la cascada en la cascada de cascales